Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El presidente de Ucrania dice que el conflicto está llegando a Rusia tras ataque con drones a Moscú. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, señaló que el conflicto está volviendo gradualmente al territorio de Rusia, a sus centros simbólicos y bases militares, y este es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo. El presidente Zelensky advirtió este domingo que el conflicto estaba llegando a Rusia después de que un ataque con drones dañara dos edificios de oficina en un barrio de Moscú. El conflicto está volviendo a Rusia, a sus centros simbólicos y bases militares. Ucrania se está volviendo más fuerte, así subrayó antes de admitir que el país debía prepararse para nuevos ataques contra infraestructuras energéticas el próximo invierno. Rusia anunció por la mañana que había frustrado a dos ataques con drones ucranianos. El primer apuntó contra la península de Crimea, mencionada por Moscú en 2014. El segundo contra un complejo de oficinas en Moscú, donde los cristales de varias ventanas estallaron. El aeropuerto internacional de la capital rusa cerró brevemente por el ataque. Según el Ministerio Ruso de Defensa, tres drones fueron responsables del ataque en Moscú. Uno de ellos fueron derribados y los dos otros fueron neutralizados mediante un conflicto electrónico. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos lidiando con importantes retos como la situación de Ucrania y Rusia y el cambio climático. Italia tiene una voz fuerte en la OTAN y en la Unión Europea. Italia tiene unos 30.000 efectivos militares de Estados Unidos, miembros del Departamento de Defensa de sus familias, en cinco instalaciones militares importantes. Es la segunda presencia militar más importante en Europa y estamos agradecidos. Hemos trabajado juntos sobre el tema de Ucrania y otros temas de interés común. La reunión de mañana le dará a ambos líderes la oportunidad de compartir estas situaciones, el compromiso compartido frente a Ucrania. Italia ha sido un agregado firme, brindando asistencia económica y humanitaria a Ucrania. Los líderes también van a discutir lo que está ocurriendo en África del Norte, en la República Popular de China. Y esperamos que también aborden el tema de la próxima presidencia del G7 por parte de Italia. El presidente ha hablado con el primer ministro en varias ocasiones desde que asumió el cargo. Se encontraron en Bali, estuvieron juntos en Hiroshima y recientemente en la cumbre en Vilna. Y tienen consultas regulares con otros aliados del G7 sobre múltiples temas. Hay una buena relación entre ambos y el presidente está en su soporte. Sus conversaciones y cuando culminen, les daremos una sinopsis. Estaría falta si no les recordara que hoy se cumple el 77º aniversario del día que el presidente Truman eliminó la segregación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y debemos aprovechar esta oportunidad para reconocer primero que nada lo valiente que fue esta decisión del presidente Truman en su momento y también para reconocer la valentía y el sacrificio y el servicio de generaciones desde esa decisión entre los miembros de color de las Fuerzas Armadas, quienes merecen honor por su servicio al país en tiempos de guerra y de paz. La diversidad hace de nuestras Fuerzas Armadas una entidad más fuerte. Es su principal motivo de fortaleza. Es una fuerza voluntaria que representa mejor al pueblo estadounidense y esto conduce a mejor toma de decisiones con perspectivas únicas, mejor desempeño operativo. Eso no significa que tengamos las respuestas para todo y que no haya todavía trabajo que hacer. Claro que sí. Y es importante continuar rompiendo barreras para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas al margen de su orientación sexual, religiosa, raza, puedan desarrollar su pleno potencial en servicio al país y que sus contribuciones sean valoradas. Así que este es un gran día para reconocer el valor del presidente Truman y de generaciones militares de color. Y es importante mantener este espíritu vivo y no dejar que flaquee. En Nigeria, las fuerzas militares asaltaron el Palacio Presidencial para liberar al presidente. Estamos muy preocupados por estos acontecimientos. Condenamos cualquier tentativa de detener o de subvertir el funcionamiento del gobierno de Nigeria. Seguimos recabando información. Específicamente instamos a los elementos de la Guardia Presidencial a dejarlo en libertad y a abstenerse de actos de violencia. Recibimos con beneplácito la declaración de la Unión Africana en defensa de la democracia de Nigeria. Y todo esto está en pleno desarrollo. ¿Un mensaje para los estadounidenses que están en esa nación africana? No tengo un estimado de cuántos estadounidenses pueden estar en Nigeria, pero esta es una situación muy tensa. Y le recomendaríamos a todos los estadounidenses en la zona que sean cuidadosos sobre su paradero o hacia dónde van. Hay mucho que no conocemos. Esta es hora de darle prioridad a la seguridad. Se ha hablado de evacuaciones. No por ahora. Esto está en pleno desarrollo. Y vamos a ver hacia dónde va todo esto. ¿Cuál es lo más reciente que tienen? ¿Y qué están haciendo frente al tema de los granos ucranianos destinados a África? ¿Qué está pasando? ¿Alguna actualización? Al comienzo del conflicto había mucha preocupación que las naciones africanas, países del tercer mundo, se vieran privadas de estos suministros de alimentos y, por ende, de estabilidad. Bueno, buena pregunta. El señor Putin recibió a líderes africanos en Moscú, creo que comenzaban hoy. No sé qué piensa decirles, pero realmente espero que sea honesto con los líderes africanos acerca de los efectos de su decisión en las naciones africanas. Muchos de estos granos que debían salir de Odessa y por el Mar Negro debían llegar a los países que más lo necesitan. Países en desarrollo, en África especialmente. Y ya hemos visto fluctuaciones en los precios. Hay inestabilidad que no existía antes en los mercados. Espero que el señor Putin se vea esto con los líderes africanos sobre los efectos que esto puede tener. ¿Y esperan una solución? Gracias por el recordatorio. La mejor manera de transportar estos granos es por vía marítima, a través del Mar Negro. Eso no va a suceder, al menos por un tiempo. Así que estamos trabajando con la Unión Europea y con Ucrania y otros aviados para ver si hay otras formas de llevar estos granos al mercado. Pero no es tan eficiente, no se puede transportar el producto con la suficiente celeridad. Pero vamos a ver qué podemos hacer para tratar de aliviar la situación. Al comemorar la integración de las Fuerzas Armadas, están entrelazando eso con este momento de división política. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.